En más de una ocasión el proyecto habitacional Lobito del exalcalde Jorge Soria ha sido objeto de crítica, ya que se prolonga por años y todavía no logra concretarse. Más aún, porque siempre que se reactiva es en las cercanías de procesos seleccionarios. Hoy se mantiene la iniciativa con información de 10.000 presuntos beneficiarios, pero sigue ausente la disponibilidad de terrenos, además de la falta de plano regulador. Y tampoco existe claridad respecto del estudio de factilidad del suelo, anunciado en agosto del año 2017. Inicialmente en la administración del exalcalde Jorge Soria comenzamos con estas inscripciones para ver la condición de necesidad de vivienda de la comuna de Iquique, en la cual nosotros planteamos un proyecto de un nuevo Iquique, sector sur, entre Los Verdes y Playa Blanca, el sector Lobito como se le llama, para proyectar una nueva ciudad. Asociado al plano regulador comunal que estamos desarrollando como municipio. El funcionario señala que los inscritos han logrado constituir 53 cooperativas de vivienda cerrada. Estas personas deberían esperar el plano regulador para pensar en la urbanización. Con la participación ciudadana con respecto a la planificación de este plano regulador comunal, tengo una proyección de poder diseñar sectores urbanos, equipamientos, nuevos colegios, CESFAN, orientados al sector sur, donde actualmente está trabajando hasta donde llega el parador comunal, que es Altepa de Blanca, asociado quizás al sector sur, para trabajar este nuevo proyecto, en la cual planificamos todos los sectores, tanto económicos, habitacionales, productivos. En julio de 2017 hubo un acercamiento con el Ministerio de Bienes Nacionales, para que el municipio presentara un proyecto a fin de acceder a un terreno y realizar estudios técnicos de factibilidad del que nada se ha sabido. Hoy día el cooperativismo es una forma posible de acceder a vivienda cuando el Ministerio de Vivienda justamente construye a ritmos muy lentos y la demanda en Tarapacá alcanza cerca de 30.000 viviendas como déficit. Entonces nosotros esperamos que la Presidenta firme el decreto, antes que termine este gobierno, que permita que estos terrenos sean traspasados al municipio. En forma extraoficial se ha sabido que el exalcalde Jorge Soria viajó a Santiago con documentos, planos y maquetas para agilizar trámites que permitan avanzar efectivamente en este proyecto. Yo creo que es un tema urgente que vamos a tener que acometer tanto desde el Consejo Regional, recordando que yo asumo también como core electo el 11 de marzo próximo, para darle curso a este PRI, que es el Plano Regulador Intercomunal, que no alcance solo a la Comuna de Iquique, sino que alcance de auspicio para solucionar el tema del vertedero, por ejemplo, que alcance hasta, no sé, hasta Pabellón de Pique, hasta Alloa, para solucionar los problemas de la posible instalación de termoeléctricas en el sector costero sur. Versiones oficiales no hay, dada la ausencia del titular y subrogante de bienes nacionales, pero es sabido que el proyecto de uso de suelo necesita unos seis meses para ejecutarse y no habría sido ingresado aún a bienes nacionales.